Te conseguí Jenny, te encontré Jenny, estás viendo el teléfono y no estás prestando atención que ya te encontré Jenny Jenny a la una Jenny a las dos Leo, si encontré esta miente Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Nala Chicos, hoy estoy súper 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 feliz, Nalitos de mi corazón Ustedes saben que yo siempre estoy feliz de la vida De la muerte, Nalita Porque siempre estoy aquí con todos ustedes, Nalitos de mi corazón De Melocotón Acabo de ver algo que me dejó un poco impactada ¿Qué hace? ¿Qué hace Leo53 allá arriba? Ahí montado en el poni salvaje Con cuerpo de poni ¿Qué es eso? ¿Cómo pudiste llegar hasta allá arriba, Nalito de mi corazón? ¿Qué te pasa? Van a comenzar ya con sus popos, no sean groseros Nalitos, les quiero contar que todos Mis amigos Nalitos de corazón Que están aquí dentro de este mundo Es porque yo los invité, miren la cantidad de Nalitos que hay aquí Me faltaron algunos que no pudieron Teletransportarse para acá, pero no importa Luego hago un mundo privado para que estemos todos juntos Pero recuerde que si quieres estar en un video de Nalita la guapa Seanguilla Vete al Discord, siempre te lo dejo en la descripción del video Y también te lo estoy colocando por el Instagram Entonces para que le des un clip Y ya estás directamente metido en el Discord Te registras y puedes estar ahí Y saber todos los chismesillos Que va a hacer Nalita todos los juegos de todas las semanas Y bueno Nalitos, este video está otra vez de nuevo Como el día de ayer Con los Nalitos de mi corazón De que yo los invité, los invité Creé un mundo privado y los invité a todos acá Para que estén conmigo Para que jueguen conmigo Y nos divirtamos un mushing, mushing, mushing Me gusta este poni salvaje que está aquí La verdad no sé qué hace ahí Voy a hacer algo, voy a hacer algo Porque me llama mucho la atención ese poni salvaje Me voy a subir una escoba Sí, sí, me voy a subir una escoba A ver Y voy a subir allá al poni salvaje Ajá Mírenme ¿Qué le pasó a Nala? Está como muy dentro del poni ¿Qué es esto? Me voy a tomar una foto aquí de gigante Con Nalita, la guapa shonguilla Y bueno Nalitos, si no me siguen join Y sígueme, mira qué divertida que está esta foto Para que te entere de los chismes más calientes Que están que arden, que están que queman Miren todos aquí, Alejo juega, Jenny Están todos aquí montados Miren a Nala, sentada en el poni salvaje Con la escoba en la mano Esto para mí es un bug No sé qué hace este poni salvaje aquí La verdad que está súper increíble Jenny está sobre mi cabeza Voy a saludar a todos los Nalitos que están aquí Porque de aquí sí los puedo ver a todos Para Kande, para Esmeralda Para Cesar Gaming Para Jenny, para Simba Para Jennifer Para Alejo juega A ver, a ver, a ver Leo 5-3 ¿Quién más está aquí en mi cabeza? Ustedes son unos pasados Para Himawari Lady Go Saludos a todos, Esmeralda Saludos a todos los Nalitos Angelina, ok, Alan Ahorita que estoy leyendo sus casas Axel, Supi A ver, a ver Saludos a todos los Nalitos que están aquí el día de hoy Yo no sé qué es esto Eso parece como un bug ¿Qué hacen ustedes aquí montados? Pero ¿saben qué? Me gusta, me gusta Me gusta esto Y me gusta estar aquí montada A la Nalita La guapa Shonquilla Y bueno Nalitos Me voy a bajar de aquí Me voy a bajar ¿Por qué? Vamos a ver si me puedo bajar Ok, ya me bajé Ya me bajé Vamos a guardar la escobita Y vamos a comenzar a jugar Las escondidas el día de hoy Con mis suscriptores Vamos a decirle Las escondidas Vamos a ver Ok, yo me voy a poner aquí en la torre A contar Y ellos se van a esconder Ok, las escondidas Nalita está aquí contando Las escondidas Y se tienen que ir a esconder Nalitos Todos váyanse a esconder No tienen que estar aquí Ok, creo que ya todos Están entendiendo el juego Creo que Sí, ya todos se fueron Bueno, menos Alan Alan está en su mundo de unicornio Allá arriba montado Él no le presta atención a nadie Él está súper feliz allá arriba Él cree que yo no lo voy a descubrir Ok, estoy contando Voy a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Voy a contar hasta diez No crean ustedes que me van a tener aquí Contra la pared hasta veinte Ocho Nueve Y diez ¿Listos o no? Aquí voy Vamos a ver Mira Se han escondido No veo a nadie No veo a nadie Bueno Acabo de ver Stephanie Un, dos, tres por ti Te acabo de conseguir Stephanie Stephanie, ya te vi Ya te vi Stephanie, ya te conseguí No puedo creer que todos se hayan escondido De, de Nalita Vamos a empezar a buscar a estos chiquillos Vamos a ver dónde estarán A ver, a ver, a ver Ah, los conseguí Allá arriba Pues yo me voy a montar en una escoba Ellos creen que yo no los voy a ver Porque como Nal es mal en parkour Ellos dicen que Nal es mal en parkour Los encontré Los conseguí Los conseguí Vamos a ver si logro subirme aquí a esta casa Merit está allá arriba Lo que pasa es que no puedo alcanzarlo Alan está ahí en la casa Ya te vi, Franmería Estás allá arriba Sal, un, dos, tres por ti Ya te conseguí Ya te conseguí Ok Me voy a guardar esta escoba Y voy a seguir buscando a todos los Nalitos de mi corazón Vamos a ver dónde estará esta gente Se escondieron súper bien La verdad se escondieron de Nalita la guapo ¿Dónde estará esta gente? A ver, aquí Aquí en esta casa Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí tampoco Ok En esta casa creo que no hay ni un Nalito escondido A ver, aquí no está Aquí tampoco Ok Vamos a hacerlo por trampa Porque ustedes saben que Nala es un poco mala Lo siento Nalitos Ok, acabo de ver un Nalito por allá Te vi Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Nalito Ok, me voy a reír Te conseguí Alan Te acabo de encontrar Ok, Alan Necesito que me ayudes a salir de esta casa La verdad que sí Ok, ya salí de esta casa Este, entonces Ay, qué bonito este poni salvaje Ya conseguí a Alan Vamos a ver dónde estarán estos Nalitos Yo me voy a ir a la plaza central Porque seguro que muchos están por ahí Vamos a ver Tarán ¿Dónde estarán? Los Nalitos de mi corazón ¿Dónde estarán? Allá arriba Te pillé Bien pillada Vamos a colocarnos la súper escoba Voladora Te vi Jenny Te encontré A Leo 53 También lo conseguí ¿Qué les pasa? Están allá arriba Están arriba Están arriba Ustedes dicen Ay, me voy a esconder De Nala en los parkour Porque Nala no me puede ver Ah, claro que sí Cómo no Ya los acabo de conseguir Vamos a ver a quién más consigo Ay, miren Allá arriba hay una caja Yo no la he agarrado Están a las 10 pasadillas Ya los conseguí Nalitos de mi corazón Ustedes ¿Por qué son así? Tan tramposillos Te conseguí, Jenny Te encontré Jenny, estás viendo el teléfono Y no estás prestando atención Que ya te encontré Jenny Jenny a la una Jenny a las dos Leo 53 También te encontré Eso Está Nalita Haciéndolo súper bien Vamos, vamos Vénganse Vamos a ver ¿Dónde están los demás? Tengo que buscar A todos los Nalitos Estos guapas, chongos Hermosos Bellos Por allá están en el parkour Ahí estos Nalitos Sí son malvados La verdad que son súper malvados Cande Te acabo de encontrar Aquí Olivia Te conseguí A ver ¿Dónde están los demás? A Leo 53 Ya lo había encontrado Desde hace rato Me faltan más Nalitos ¿Dónde estarán? Jenny Te encontré Yo había encontrado a Jenny Encontré Fue Esmeralda Esmeralda Te acabo de conseguir Estos Estos Nalitos Vamos a ver Vamos a ver si están aquí Metidos, escondidos En sus casas Pero aquí no hay nadie Por aquí tampoco Vamos a buscar a los demás niños No, 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 no Aquí no hay nada Esmeralda y Jenny Angelina Yo no te había encontrado O creo que sí No me acuerdo ya Ok, tú estás allá arriba Te vi Te vi Piyín Vamos a colocarnos la escoba Porque si yo no me acerco a ellos Ellos Ni se enteran que yo los Yo los acabo de encontrar Alejo, juega Te acabo de conseguir Te encontramos Te encontramos No seas tramposo Alejo Ya estás allá arriba No seas tramposo Alejo Ya te conseguimos Ok, vamos a ver ¿Quién más está por acá? Nalitos A ella ya la encontré Pero ella piensa que yo no la he encontrado Ya los conseguí Ya los conseguí Ya los atrapé Ok Ahora me voy por acá Vamos a ver Por allá están en el parkour Tengo que ir al parkour Ay, Nalitos Estos Nalitos me hacen a mí Hacer unas cosas Yo no sé hacer parkour La verdad Poco, poco Axel Te acabo de encontrar Te atrapé, Axel Lloraste Jenny también Jenny es de mi escuadrón El escuadrón que consigue a todos los Nalitos Ok, ok Vamos a seguir buscando ¿Dónde estarán los demás Nalitos? No sé dónde están Nalitos Pero eso es súper divertido Si quieres hacer un video con Nalita Y jugar a las escondidas Jugar a las carreras Al parkour Estuardo ¿Qué haces tú aquí? Aquí está Te atrapé, Jennifer Por culpa de Estuardo 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 Te delató Pero no importa, Jennifer No importa Jennifer, te atrapé ¿Por qué eres tan tramposa? Jennifer es así ¿Ustedes están viendo lo que está haciendo Jennifer? Ella está huyendo de mí Sí, yo la atrapé Ya la conseguí Vamos a meternos en el robot A ver quién más está Ok, Nalitos Si tú quieres jugar así Con Nalita la guapa shonga A las carreras Al parkour A las escondidas A todo Y aparecer en un video De Nalita la guapa shonga Vete al Discord Le das solo un clip Te registras Y vas al Discord De los Nalitos de corazón Por aquí no hay ningún Nalito Por aquí no hay ningún Nalito La verdad no hay nadie Vamos a seguir buscando A ver Yo creo que ya están todos Olivia Yo no te había encontrado, Olivia Te atrapé Estoy diciendo a todos Que los atrapé Que los atrapé Este juego la verdad Que estuvo súper divertido Me encantó jugar a las escondidas Con todos los Nalitos De mi corazón Son los mejores escondiéndose Yo creo que me faltó uno Por el parkour Pero no sé No lo pude encontrar Porque me caí No importa Nalitos Entonces Ahora lo que voy a hacer es Como siempre me han dicho Nalita ya hice tu habitación De dulces Por favor Búscame Y visita mi casa Entonces yo voy a visitar Las casas al azar Voy a ir a la casa De Angelina Ok Vamos a ir a la casa De Angelina Y quiero ver si Angelina Me hizo una habitación De arte Va a investigar esta casa De dos pisos De Angelina Ok Aquí tienes una Una de baile Aquí tienes un salón De belleza Como para Nalita Voy a dormir un rato Esa jugada De las escondidas Me agota Muchín Ok Aquí está un baño Qué bonita está esta casa Me gusta mucho esta habitación Me parece que sí como para que fuera De Nalita Y Qué bonito está esto aquí Pero no es habitación De dulces de Nala Creo que Angelina No hizo Una habitación Para dulces de Nala Vamos a buscar abajo Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Si Si es que ella hizo La habitación de dulces Y la Nala no se ha dado cuenta Ok Esta es la cocinita Muy bonita Tu cocina Nalita Y por acá están los cuartos Ok Aquí está una habitación Como de mascotas Aquí No hizo la habitación Nalita De mi corazón Pensé que iba a conseguir Una habitación aquí De dulces Pero bueno No importa mi amiguita Angelina Me voy a tomar Una fotografía contigo Con tu Con tu casita también Qué bonito Dios mío Nalitos Pero ustedes son los expertos En atravesarse Cuando yo tomo las fotografías Esta es la casa de Angelina Angelina te mando un beso Un súper abrazo Y un cariñito de Nalita Te voy a dar un corazón aquí Si no me has seguido Angelina Sígueme para que veas Todas las fotografías De mis amigos Ok Visitar las casas Aquí voy a poner Vamos a tu casa Para que ellos Me comiencen a decir A qué casita quieren Que yo vaya Ok Vamos a tu casa Ok Vamos a casa de quien Guíeme por favor ¿Quién ha hecho Ok Alan Te sigo Vamos Alan Adelántate Ok Alan Ya entendiste Ok vamos a tu casita Pero primero me voy a tomar La respectiva fotito Con Alan ¿Venir analitos? Estoy echando broma Alan Ok Sígueme Sígueme Saliste Guapa Shonguillo Mírate donde estás volando Qué increíble que estás Alan Te mando un súper saludo Y un corazón de Nalita Voy a visitar tu casa Alan por favor Espero que de verdad Me hayas hecho una habitación De dulces Porque me muero por comer dulces La verdad que estoy súper cansada Y agotada Wow Alan Qué bonita tu casa Me gusta Se parece mucho a mi casa Wow Alan Esto es para todas las mascotas Qué increíble que están Alito de mi corazón Está súper 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 increíble Me gusta mucho esta área de aquí Es así como mi casita La verdad está súper Mira ¿Y cuántas personas viven aquí En esta casa Alan? ¿Vives así como con muchos nalitos? Está increíble tu casa La verdad que sí Vamos a ver Alan ¿Dónde estará? Voy a investigar tu casita A ver si me tienes una habitación De dulces Alan Necesito investigarla Tom Completamente Yo tengo una casita así Pero ni siquiera la he Me he puesto las pilas De arreglarla Alan Porque Me ha dado un poquito de flojera Pero no importa Este pronto la arreglaré Para que ustedes Me visiten y me digan ¿Qué tal quedó? Oh wow Esta está bonita Me gusta el color así Que parece como cielo Alan Estas sillas están un poquito Atravesadas Alan No puedo pasar Ok Alan Estás aquí guiándome A tu casita Wow Qué bonito que está todo Lastimosamente No consigo mi habitación De dulces ¿Por qué no la consigo? No entiendo ¿Qué hay por acá? Me gusta Me gusta esto que hiciste Me voy a acosar aquí Qué bonito Alan Está súper bella tu casita A ver Qué bonito Está todo esto Qué hermoso Alan Para la próxima vez Que visite tu casa Necesito enormemente Me voy a salir ¿Qué me crees? Una habitación de dulces Por favor Alan Vamos a casa de quién ahora Vamos a tu casa Axel ¿Dónde está tu casa? ¿Qué se hizo Axel? Axel ¿Caminaste muy rápido? ¿O qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Axel Nalitos? Bueno Voy a seguir a Jenny Jenny se adelantó a Axel Y así es la cosa Nalitos Tienen que adelantarse así Picar adelante Para que pueda yo guiarme Jenny Saliste guapachonga Nalita Te mando un súper corazón Un besito de Nalita Para que Estés siempre llena de alegría Me encanta tu casa Me encanta tu pose Qué bonita que estás así Guapachonguilla Ya subí la foto al Joini Y te invito a que me sigas Para que vea toda la fotografía De Nalitos Siempre las cositas maravillosas Que yo tengo para ustedes Voy a visitar tu casa Jenny por favor Tenme una habitación de dulces Te lo pido ¿Qué? ¿Esta es una habitación De dulces para Nala? ¿Esta es una habitación De dulces para Nala? Yo creo que sí Y por eso voy a bailar Porque creo que esta es La habitación de dulces para Nala Vamos a ponerle los dulces Gracias por los dulces Está súper linda Yo creo que sí Es la habitación de dulces Que yo les pedí Porque tiene muchos dulces Y bueno Ustedes no son tan gordos Como Nalita Nalita sí es súper gordilla Y a ella le encantan los dulces Qué bonita está esta sillita Me veo súper guapachonguilla De verdad que sí Nalitos de mi corazón De melocotón Me encantaron los dulces aquí Nalita Me encantó esta habitación Está súper linda Parece una fiesta de dulces Vamos a seguir Chismeandillo Tu casita Para ver qué otras cositas tienes Qué bonita Nalita Guau Es una habitación increíble Me gusta Es súper rosadita Como le encanta Nala Este baño me encanta Este baño de la nubecita Está súper lindo Está súper fasherín Y el gato este También está hermoso Por ahí es otro cuartito Qué bonito que está Me encanta Nalita Me encanta Jenny Está súper linda tu casa Te felicito Lo hiciste súper genial Todas las casas De los Nalitos Que he visitado Están súper bellas Pero A los dos Nalitos anteriores Les ha faltado La habitación de dulces Por favor Cómo va a ser Vamos a colocar Vamos a tu casa A ver quién me guía Es la última casa Que voy a visitar Ya estoy agotada Vamos a la casa de quién Vamos a ver Siguiendo Alejo Ah ya la vi Ya la vi Ya la vi Vamos a ver Vamos a ver Vamos a brincar Aquí porque Siento que me encanta Este Brinca Brinca Me encanta Y vamos a ver Si me puedo tomar Una fotografía Alejo Juega Sí Alejo Te queda una fotografía Pensé que ya no me quedaban Fotografías para ti Pero sí Aquí estoy Una fotografía Con Alejo Juega Visitando su casita Y ya nos vamos a bajar De aquí porque Quiero ir a ver Quiero ir a ver La casita de Alejo Juega Vamos a ver Alejo me dijo Ay sí Qué hermoso Qué hermoso Vamos a ponerle Gracias 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 Por los dulces Alejo Qué increíble está tu casa Me encantó Mira qué bonito Hizo una N de Nalita Wow Está increíble Me encanta Me encanta Le estoy diciendo a Alejo Que me encanta Me quería tomar una foto Pero no puedo Porque ya se me acabaron Las fotos Pero qué habitación tan bonita Tiene una N de Nala Qué belleza que está Me encanta Me encantan las habitaciones De dulces Qué bellísimo Bueno Alejo Pues esto es todo de dulce De para Nala Mira qué bonita Esta habitación también Me encantó Me encantó Está increíble Wow Me voy a ir Para lavarme las manos Nalitos Lávense las manos Que ya hemos jugado mucho Y debemos estar todos sucios Todos cochinones Tenemos que llegar Y ir a bañarnos Porque ya hemos jugado demasiado Miren que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta estar aquí Porque es súper linda Esta habitación de dulces Alejo Qué increíble que está Me fascina Mira donde yo quedé Volancia Y por acá está otra habitación De más dulces Alejo Pero tú me hiciste Tú me creaste una casa Para mí sola Una casa Una casa para Nala De súper dulces Y yo me voy a comer Aquí un algodón Como Nala siempre se lo come Mira uno no puede Ni caminar en esta casa Porque está repleta De dulces Estas son las casas Que a Nala le encantan Me encanta Me fascina Me encanta Me fascina Tu egg cast Está increíble Me encanta Me fascina Sí Me encanta Sobre todo la N de Nala Está súper increíble La verdad que me fascina Y este ¿Dónde está la salida? Ok ya estoy perdida De tantos dulces Nala Estoy mareadas Tengo la azúcar alta Son hasta aquí el video de hoy Me he cansado mucho Ya jugué las escondidas con ustedes Déjame saber en los comentarios Quién quiere que visite su casita Y si quieres que haga videitos contigo Vete al Discord directamente Dale un clip Súper guapa Shonguillo Y ingresa a el link De Nalitos de mi corazón Para que seas parte De todos nosotros Porque somos una familia Somos la familia De los Nalitos y Nalitas Y siempre les estoy avisando A todos Cuando voy a grabar video Qué vamos a hacer Qué podemos jugar Y siempre estoy hablando Con ustedes por el Discord Entonces si quieres Que visite tu casa Que nos divirtamos muchos Por favor déjame saber En los comentarios Y Nalita Nalito Que estás aquí De estos Nalitos Que están aquí en el video Si no visite tu casa No te pongas triste Recuerda que Nala Nala no puede hacer Tantas cosas a la vez Ya jugamos las escondidas Y visité cinco casas Mentira Cuatro casas o cinco No recuerdo muy bien Estoy agotada ya Entonces no te pongas molesto Pronto voy a visitar tu casita Y les voy a escribir Yo les voy a escribir a ustedes Nalito ¿A quién no visité? Deben saber en los comentarios A quién no he visitado su casa Y yo los voy a anotar Y les prometo Que los voy a visitar Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les guste Les haya gustado Les haya encantado Como a mí A mí me encantó disfrutar Y divertirme con todos ustedes No olviden suscribirse Darle like Y activar la campanita De notificaciones Chau chau chicos Adiós Chau chau Un saludo Gracias.